Hola, buenas tardes. Vamos a grabar al grupo de Primero A, una poesía que elaboró la alumna Jana Victoria del grupo Primero D. Una, dos, tres. Los colores y el amor a mi bandera. Mi bandera mexicana tiene el color de una rosa roja, el blanco de la pureza y el verde de nuestros campos. Nuestra bandera se ondea, el viento la mueve, te miro, te pienso y no veo otra cosa que tres aspectos, fuerza, espíritu y valor. Eres una bandera valiente, te miro y me siento identificado, con un corazón deslumbrante para marchar y mostrarte. Tu imagen tan penetrante le pone a mi vida un brillo, para leer, estudiar y cantar lo bello que es ser mexicano. Solo he conseguido entender que la lucha por nuestra patria nunca será en balde, porque somos un pueblo constante. luchamos por diferentes valores, por la unidad de las personas, por el amor a nuestras comunidades, por la verdad para todos. Me siento feliz de tenerte, espero en mi sangre y mi corazón siempre mantenerte. Del sol a la luna, te quiero y te adoro con todo mi corazón.